Por medio de XAntes Twitter, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que con motivo del 113 aniversario del inicio de la independencia de México, el próximo sábado 16 de septiembre se suspenderán los despegues y aterrizajes de las 9.15 a las 13.30 horas, esto debido a las maniobras aéreas militares que se realizarán por dichos festejos, pues además del desfile cívico-militar en tierra, se llevará a cabo un despliegue aéreo. La suspensión de operaciones se acordó de manera coordinada entre las autoridades civiles y militares, la Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El despliegue aéreo-militar del próximo sábado formará parte del desfile cívico-militar conmemorativo del aniversario de la independencia de México, que se realiza cada año en la capital mexicana.